A continuación, Salud Dental. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, presenta... Salud Dental. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a un programa más de Salud Dental. Yo soy el doctor Jorge Luis López, cirujano maxilofacial. Y hoy hablaremos de un tema que, si bien en la odontología muchas veces se la pone hacia un lado de la especialidad, en este caso la cirugía oral, la cirugía maxilofacial, la biopsia, que es el tema de hoy, debería serlo todo odontólogo que está atendiendo pacientes porque el estudio biópsico de los tejidos es habitual en todo su medio. Es decir, piezas dentales que tienen un mal estado, que tienen una degeneración, tanto quistes o obsesos, deberían ser estudiados, y más aún si son patologías de mucho tiempo atrás. Y todas las lesiones orales que aparecen o que tienen una duración de por lo menos 15 días a 3 semanas, que no han desaparecido bajo ningún tratamiento, deben ser estudiadas mediante una biopsia. ¿Qué es una biopsia? Es el estudio del tejido vivo del organismo. Mal asimilado hace muchos años atrás con el cáncer. En diferentes tipos de cáncer se escuchaba biopsia y se comentaba por parte de pacientes decir, tienes cáncer. Pues no es así, ya que la biopsia no solo te permite o nos permite determinar tejidos anómalos o premalignos o cancerígenos, sino también nos permite determinar diferentes tipos de cepas bacterianas, diferentes tipos de infecciones micóticas como son la candidálvica o la candidiasis, que también se hace un estudio citológico y un estudio biópsico. Como vamos a ver a continuación en imágenes, qué términos utilizamos y qué cambios se pueden producir en lo que determina la biopsia. Entonces la biopsia es un campo bastante grande de la cirugía oral y maxilofacial. El biosvida, obsis, visión. Ese es el contexto etimológico de esta palabra. Es una confirmación diagnóstica a una patología. Como vimos, es un tejido que se estudia vivo del organismo. Eso es lo que nos refiere al concepto de biopsia. Todo comienza con un proceso de inflamación, que es hacer respuesta a las agresiones del medio, mecanismos de inmunidad innata, tejidos conectivos y vascularizados y agentes inflamatorios. Esto de por sí, una inflamación, ya es un inicio para que haya un problema de un estudio de un tejido que haya que realizar. Vamos viendo también, muchas veces en los estudios de biopsia nos dicen que es una hiperplasia. Es el aumento de tamaño de órgano o de tejido. Es el aumento de número de células. Esto es una hiperplasia. Aparentemente una lesión benigna. Pero es uno de los primeros conceptos que nos da acerca de la biopsia, etimológicamente lo que es hiperplasia, crecimiento o número de células. Vamos viendo también en imágenes el aumento del tamaño del órgano. Esto es una hipertrofia, una correlación con las células que posee. Todavía no existen células nuevas, lo cual al hacer un estudio biópsico nos da a entender de que no ha habido un crecimiento, no ha habido un desarrollo. Entonces descartamos varias patologías determinando que es una hipertrofia. Así mismo otro concepto importante que es la metaplasia, que es una sustitución adaptativa del tejido en el mismo órgano. Es decir, este epitelio, este tejido cambia, se defiende ante factores físicos o el tabaquismo. Por poner un ejemplo, tiene el mismo origen embrionario y este cambio o esta adaptación que produce es un mecanismo de defensa del organismo. Si nosotros hacemos un estudio de biopsia y encontramos que está en esta etapa, quiere decir que el tejido está sufriendo cambios ante algo, pero que no ha degenerado en una malignidad. Y nos puede dar una advertencia de que esto en un futuro sí podría haber algún problema y esto es encontrar a tiempo. La biopsia es simplemente el prevenir muchas veces enfermedades en la cavidad oral o en cualquier parte del órgano. Cuando encontramos ya una displasia que es la normalidad de células del tejido, esto ya nos da una alerta, una alteración en el proceso de maduración de estas células. Hay una alteración de su forma, de su función, que vemos microscópicamente en el estudio histopatológico, es decir, en la biopsia vemos cambios celulares, que puede llegar a perderse estructuras o eliminar estructuras porque ya hay un cierto cambio hacia malignidad. Vemos la anaplasia, que es una escasa diferenciación celular en un tumor. Es ya un comportamiento maligno. Las células han mutado, han cambiado. Y esta etapa quiere decir que puede haber una probabilidad de metástasis, si no ha metastizado ya, es decir, que una formación maligna se ha ido hacia otros tejidos. Entonces, la biopsia sí nos permite prevenir este problema o esta malformación que se ha dado y que no se envada el tejido tumoral hacia otros tejidos. Vemos también los conceptos de neoplasias. Las neoplasias son masas de crecimiento excesivo incoordinado. Persiste la forma luego del estímulo que lo provocó. Pueden ser malignos o benignos. Esto también reconocemos en un estudio biópsico. Hay neoplasias como los odontomas, que son tumoraciones, pero que no son de tipo maligno. Pero que muchas veces los tumores de maxilar y mandíbula son estudiados desde su inicio. Desde que son un pequeño quiste o pequeños fibromas, en este caso. Vamos viendo también qué es una hiperkeratosis. Esto es muy importante porque es el engrosamiento de la capa superficial de la piel. Y cuando hay hiperkeratosis puede también degenerar en malignidad. Esto sobre todo en piel, en labios, en las mucosas, pero principalmente en mucosas de labio. A la exposición al sol podemos encontrar esta hiperkeratosis. Que son zonas sometidas a roce fuerte, presión o ficción. También los lunares en el rostro pueden producir esta hiperkeratosis. Que da una idea de que también hay cambios hacia una posible malignidad en una biopsia. Seguimos viendo imágenes. ¿Qué es la leucoplasia? Si bien en un programa anterior hablamos de las lesiones malignas, premalignas. Tanto las leucoplasias como las eritroplasias. Las pasaremos muy rápido aquí refiriéndonos a que en las lesiones blancas que deben ser estudiadas en boca. Absolutamente todas las lesiones blancas deben ser estudiadas en boca. Porque pueden ser premalignas como una leucoplasia. ¿Sí? Esto puede ser una candidiasis. La candidiasis es una infección micótica. Y estas lesiones blancas o lesiones rojas, que ya vamos a ver a continuación en imágenes, cuando tienen muchos días, estas pueden darnos sospecha de un posible cáncer. La sospecha diagnóstica, como vemos, anamnesis, es decir, la pregunta a los pacientes, ¿cuánto tiene esta lesión? ¿Duele? ¿Molesta? ¿Cuándo apareció? Etcétera. ¿Ha tenido otros tipos de tratamientos? ¿Estudios complementados? Lo que decíamos, que en el pasado se relacionaba las biopsias con cáncer. Obviamente que ahora no es así. Y que podemos no solo determinar cambios, sino que prevenir cierto tipo de enfermedades que podrían ser, sin una biopsia, podrían ser fatales a futuro. ¿Sí? Vamos viendo también en imágenes la historia médica o la historia de la lesión. ¿Sí? Aquí podemos ver la evolución de la forma, los síntomas asociados, el compromiso sistémico. Algunas causas de la presencia de la lesión. Aquí vemos un fibroma en lengua, que aparentemente por su clínica es benigno, pero se debe hacer un estudio biopsico para confirmar. Vamos viendo en la siguiente imagen, que en esta historia de la médica, historia de la lesión, el color, los límites, la consistencia, se va viendo de a poco todo esto y se correlaciona con el estudio biopsico. Vamos viendo en la siguiente imagen, que bueno, lo importante de este tipo de biopsia es determinar cuáles son los objetivos. Es decir, ¿para qué hacemos esto? Entonces, primero determinar el tipo de lesión. Es decir, si es sistémica, si el organismo la ha formado, si es neoplásica, benigna, maligna, el grado, la etapa en que se encuentra esta lesión, si solo es inflamatoria, si esta lesión solo es por ciertos estímulos y desaparece con los días o con algún tratamiento. Esos son los objetivos principales de esta biopsia. Entre las indicaciones que tenemos, principales úlceras que no curan de 8 a 10 días, yo le pondría que todo esto dependiendo, dependiendo mucho del grado, del tamaño de las úlceras, ya que hay úlceras de reacciones infecciosas, bacterianas, que pueden durar mucho más. Entonces, hay que tener un criterio bastante claro para determinar qué lesiones deben ser biopsiadas y cuáles no. Las lesiones hiperkeratósicas persistentes, es decir, las lesiones que veíamos por el sol en los labios, que vuelven a aparecer, que no se desaparecen ya con el tiempo, debe ser estudiada. Las masas profundas de la palpación. Hay masas a nivel de glándulas salivales, a nivel de paladar, como los adenomas, que muchas veces están ahí, se lesion, recrudece, vuelve a aparecer y es necesario tomar una biopsia para determinar qué es lo que está pasando. Los tejidos eliminados en cirugía. También, toda cirugía que se realiza, procedimiento con anestesia local, anestesia general, y que vamos a eliminar tejidos, debe ser estudiado como norma principal, porque al no estudiar un tejido, estamos omitiendo una posible enfermedad que no prevenimos a tiempo y que puede dar problemas en un futuro por no biopsiar un tejido. También las lesiones intraóseas. Toda lesión intraósea debe ser sujeta de estudio histopatológico. Incluso las biopsias orales para diagnóstico de enfermedades sistémicas. Podemos encontrar tejidos que se encuentran afectados por un lupus, por una artritis, por una diabetes, y que vemos un cambio y que clínicamente el paciente no ha presentado sintomatología. Gracias a una biopsia podemos determinar a tiempo que hay una enfermedad de tipo sistémico. El material drenado de fístulas también debe ser estudiado. Como contraindicaciones principales, cuando no exista consentimiento informado, es decir, que el paciente debe dar su autorización para realizar un estudio biópsico. Caso contrario, no se debe realizar. Los pacientes que toman antiplaquetarios, antiagregantes plaquetarios, es indicado remitir a su hematólogo, a su cardiólogo, para que este suspende y dé otro tipo de medicación para tomar la muestra del tejido. La biopsia incisional de lesiones pigmentadas. Las lesiones pigmentadas pueden ser cancerígenas, pueden ser malignidad, pueden ser melanomas, y que muchas veces esto, si vemos lesiones sospechosas, esto sí ya debe ser remitido a un especialista o un oncólogo para que haga el estudio de biopsia, ya que podemos diseminar una lesión, un melanoma, podemos diseminar al tratar de hacer nosotros una biopsia incisional. Ese tipo de lesiones debe ser tratada principalmente por un oncólogo, derivada a un profesional de la oncología, para que pueda ser tratada. Vamos a ver diferentes casos de biopsia a continuación. Según la lesión, se pueden clasificar en directa e indirecta, si es superficial o recubierta por el tejido. Vamos viendo también imágenes según la instancia quirúrgica, hay preoperatorias, intraoperatorias y posoperatorias, es decir, hay tumoraciones grandes que deben ser operadas y biopsiadas de ese momento. Por incisión, una parte con borde sano, esto es lo que se conoce, la excisión es la recesión completa del tumor, y la incisión es cuando hay lesiones muy grandes o sospechosas, se deben mandar parte de tejido sano y tejido enfermo, para que el histopatólogo compare la diferencia, compare y diferencie cuál es el tejido sano y enfermo y de dónde deriva esto. Hay varias formas de hacer esto, se puede hacer las agujas de Silverman o Yashidi, se extrae para extraer hueso, para sacar líquido de un quiste, el electrobisturí también se utiliza mucho para tomar este tipo de lesiones para biopsiar. Sí, pueden aparecer en toda la cavidad oral, cavidad bucal, glándulos salivales, ganglios linfáticos, podemos hacer el estudio de esta biopsia. Sí, en las técnicas que hablábamos, existen las dos principales, que son la incisional y la excisional. Nuestro material quirúrgico con el que realizamos una toma de biopsia. Esto es muy importante y quería recalcar, todavía se sigue usando la técnica con azul de toluidina. Esto tiene, es una sustancia, para que nos entiendan, un azul especial que marca los núcleos celulares anómalos en un tejido. Es decir, mientras más pigmente esto, estos núcleos podrá dar una factibilidad de un posible cáncer. Claro que esto está sujeto a errores y a malas aplicaciones. Entonces, son casos puntuales lo que se debe utilizar esto. Vemos viendo la orientación clínica de la lesión, según la topografía, el colorante metacromático, que es lo que utiliza esta azul de toluidina, que les tiñe el material nuclear de lesiones malignas. Eso principalmente tiñe el ARN y el ADN molecular del núcleo de la célula enferma. Entonces, bueno, vemos los pasos, cómo hacemos para que esto pueda hacerse la lesión y determinar. Esto no quita de que si este marcador es positivo, no quita de que no se debe regresar biopsia. En el caso, más bien lo contrario. Si esto marca una lesión, una posible lesión maligna, debe hacerse la biopsia lo más rápido posible y con las mejores indicaciones para el histopatólogo bucal, determine esto. La biopsia por excisión, lo que hablábamos, se saca todo el segmento y se manda a estudiar. O sea, puede o no tener lesión o referencia de tejido sano, pero la incisional sí tiene que tener un tejido sano para poder comparar. Vamos viendo en la siguiente imagen. Esto se estirpa toda la lesión para poder hacer el estudio. Igual seguimos viendo la biopsia incisional, lo que les decía, es una toma representativa de la lesión. Es decir, no toda la lesión se puede extraer por diferentes razones. Incluso elementos anatómicos peligrosos que estén interfiriendo en este campo. Pero para esto se hace una biopsia incisional, tejido sano, tejido enfermo, y se da un análisis para tener un estudio completo en unos días. Pueden ser dos tomas en lesiones extensas. Sí, vamos viendo también la biopsia por punción. En las técnicas PAF, que es la punción aguja fina, lo que se hace es aspirar por medio de una aguja. También el contenido, si la lesión es líquida. La técnica citológica, que es con un culturete, con una especie de cotonete de algodón, con un palito para mandar a estudiar estas células. Y las lesiones profundas, que también deben ser biopsiadas por punción. Sí, la aspiración, lo que veíamos, el PAF, sí, evita daños de estructuras vecinas, lo que se debe hacer, descartar lesiones vasculares. Y este contenido líquido es el que se hace también biopsia por medio de esta técnica. Seguimos viendo. Dice que está contraindicada la patología, en patología hemorrágica, lesiones pequeñas y pacientes poco colaboradores. Cuando hay pacientes poco colaboradores o de un compromiso sistémico, hay biopsias que hay que realizar en quirófago, no bajo anestesia general, para tener un verdadero estudio, porque puede darnos falsas pruebas el tomar poco tejido, el tomar un tejido que no se debía y no dar el resultado y al final ser contraproducente para el paciente. Igual las agujas para lesiones intraóseas de los maxilares, hay casos que hay que hacer para displasias óseas, hay que hacer biopsias para confirmar estos diagnósticos y estas agujas facilitan el estudio del hueso. También hablábamos de enfermedades sistémicas que podían, como la enfermedad de Paget, entonces vemos también que hay otra patología que la biopsia nos permite no determinar un cáncer, sino determinar o confirmar el diagnóstico de una patología como es la enfermedad de Paget, que es una patología que afecta al sistema óseo del ser humano. Vamos viendo igual, esta es la biopsia ósea, fragmentos que se toman, esto es una opción necrosis, osteomielitis por bifosfonatos, en la que también se hace el estudio para ver si es que no hay osteomielitis y si es que hay, qué tipo de bacterias puede haber en esta infección del hueso. Para todo esto no sirve la biopsia, no es un cáncer, es una osteomielitis y que nos permite diferenciar mucho la biopsia. La citología esfilativa, lo que hablábamos del culturete, para tomar muestras que no hay tejidos, sino más bien líquidos. Entonces también hacemos, la citología esfoliativa también es un tipo de biopsia que se hace de ciertos tejidos en la cavidad oral o en la fasis del paciente que necesitamos hacer un estudio. Esto es la forma de que se pone una placa Petri para poder analizar el tejido y estudiarlo. Esto ya se encarga el histopatólogo, pero para que tengamos una idea de qué es eso, los protocolos de biopsia. Esta es la cándida albicans, seguramente este es un hongo que podremos determinar gracias a un estudio biópsico. El protocolo de biopsia que lleva siempre los datos del paciente, los tratamientos locales, que él sí toma o no antibióticos, que también es importante la medicación que está tomando. Esto es, aunque parezca no tan práctico, es súper didáctico para poder que entienda el patólogo de dónde se tomó el tejido, de dónde se tomó la zona de la lesión. Esto es un mapeo biópsico que es importante para saber de qué órgano, de qué elemento viene esta lesión. Aquí vemos la lesión ya estirpada y puesta con datos en formol al 10%, que es lo que se utiliza y se pone de un 10 al 15 veces del tamaño de la muestra. Y aquí vemos el análisis de esta lesión de lengua, el informe anatomopatológico que es el resultado final, que es el diagnóstico de certeza, los grados de infiltración o no de malignidad. Y la recomendación es, esto es importante en una biopsia, el sí y el no. La sí selecciona una cuidadosa biopsia incisional. Anestésico, cuando nosotros anestesiamos al paciente, sea con anestesia local, para tomar la muestra de biopsia, tiene que ser lo más alejado posible de la lesión para no producir daño de esas células que van a ser estudiadas. Y lo más rápido posible, que sea fijado y estudiado por el histopatólogo. Sí, él correlaciona esto. Él no utilizar en lo posible el electrobisturí. Hay lesiones que sí se pueden usar, pero en otras no, porque quemamos el tejido y el tejido quemado que íbamos a estudiar ya no serviría para nada. Evitar pinzas que regresen al campo, no anestesiar en el seno de la lesión, lo que hablábamos. Tiene que ser por debajo o alejado de esta lesión para evitar el daño de las células. Pues bien, esto de la biopsia, que muchas veces los pacientes desconocen por qué se hace un estudio de lesiones tan pequeñas o por qué es la exigencia y el apuro de lesiones que deben ser estudiadas lo más rápido posible, es para evitar este tipo de enfermedades o lesiones malignas que puedan comprometer la vida del paciente. Como hemos visto, en un pequeño resumen, la biopsia nos sirve mucho, no sólo para determinada malignidad de células en el organismo, sino también nos permite mucho diagnosticar enfermedades de tipo sistémico que no hubiesen sido posibles muchas veces ni con la clínica ni con los exámenes radiográficos y muchas veces es la histopatología gracias a la biopsia lo que nos da un concepto más claro de la posible enfermedad que pueda haber en el ser humano. Estimados amigos, con esto terminamos el programa. Quiero agradecerles por su atención. Escríbanos a los números que aparecen en pantalla. Estamos gustosos de servirles, así como también a las redes sociales facebook.com arroba Dental Implant Center. Con todo esto, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Salud Dental Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!